Ay, Miranda San Antonio Tiene caña, quema Palo Alto Tiene caña, quema Palma Soriano Tiene caña, quema ¿Qué le pasa al buen vecino? Sí, señor Que me compra poca caña Cómo no Pobre el Guajiro Quirino Sí, señor Si ese amigo no se engaña Cómo no San Antonio Tiene caña, quema La carreta Tiene caña, quema Mercerita Tiene caña, quema ¿Qué le pasa al buen vecino? Sí, señor Me está tratando con saño Cómo no Por un precio muy mezquino Sí, señor Quiere comer mucha carne Cómo no San Antonio Tiene caña, quema Algodón Tiene caña, quema Marta Néstor Tiene caña, quema Y como yo soy tan fino Sí, señor Mira, la sangre se me alborota Cómo no Y le grito al buen vecino Sí, señor Tiene que aumentar la cuota Cómo no San Antonio Tiene caña, quema Palo Alto Tiene caña, quema Marcelito Tiene caña, quema Santa Lucía Tiene caña, quema Central Maceo Tiene caña, quema Ay, Martín Tiene caña, quema Tiene caña, quema San Antonio San Antonio